Bueno, a ver, Tamara, dentro de la reducción de cuentas, háblenos de la parte asistencial de la S. Vida Sinón. Bueno, yo acabo de hacer una socialización del perfil epidemiológico del año 2016, y sobre todo aprovechar el espacio y los actores como son las alianzas de usuarios, porque ellas hacen parte de las comunidades, ellos son los representantes de cada una de las comunidades, tanto de la zona urbana como de la zona rural, y realmente son nuestros aliados, son la población con la cual debemos trabajar, y por eso les socialicé de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente, de por qué consulta la población, y sobre todo, lo más importante, darle herramientas para que empecemos definitivamente a educar a la comunidad, porque creo que hoy la medicina definitivamente debe apuntar es hacia la atención primaria, o sea, a toda intervención educativa, porque las enfermedades que se nos presentan aquí en Montería, y por lo general en Córdoba, son enfermedades que se pueden intervenir desde el punto de vista preventivo y educativo, entonces, ¿quién más que ellos que son las personas representativas de las comunidades? Y la verdad es que nosotros nos sentimos satisfechos de tener esas alianzas, porque ha venido a ser nuestro apoyo para contrarrestar eso. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes y por qué? ¿Cuáles son los que más consultan? Las enfermedades, bueno, tanto mortalidad como institución, nosotros no hemos tenido, gracias a Dios no hemos tenido, pero sí, realmente van a ser las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, las enfermedades de salud oral, como caries dental, pero realmente son enfermedades que dependen de las condiciones socioeconómicas y también geográficas de las poblaciones nuestras. Entonces, son enfermedades que realmente necesitan, que es de intervenciones educativas, porque realmente el factor de riesgo son a veces los malos hábitos, el hecho de que no salen las manos, de que no hiervan el agua, cosas como eso. La medicina preventiva se está utilizando mucho ya en el extra, esa es vida, sino cómo la ha ido en esta implementación. Yo creo que la verdad es que no es fácil realmente porque es la actitud de las personas, o sea, es la cultura con la cual nosotros luchamos, porque realmente la gente está muy arraigada a situaciones que son culturales. Entonces, ese cambio de actitud es, digamos, como las dificultades que tenemos nosotros, pero realmente creo que hay que darlo, hay que darlo porque hay experiencias en Cuba, hay experiencias en Canadá donde la esperanza de vida es alta comparada con la nuestra, entonces ha dado resultados. Entonces, yo creo que eso ha sido una estrategia que ha sido, y es necesario implementar en todos los países del mundo. Hay una de las preocupaciones, es precisamente el embarazo de menores de edad, y esa podría ser también implementada con la medicina preventiva. Sí, con la atención primaria. Lo que pasa es que, acuérdense que no podemos desconocer el panorama y los aportes que hace Córdoba y Montería para la mortalidad materna. Entonces, cuando uno analiza a fondo las causas de la mortalidad materna, uno se da cuenta que hay embarazo en adolescente, y el embarazo en adolescente va a generar complicaciones durante el embarazo y el parto. Entonces, ustedes saben que sufren de la presión alta, de lo que llamamos preeclampsia, eclampsia, pero que realmente hoy ya son intervenibles, incluso con la participación de expertos en materia de ginecólogos o especialistas en salud familiar, se ha venido haciendo la intervención y ha logrado, digamos. De pronto no quisiera que fuera mayor el descenso de esos eventos, porque son eventos que impactan socialmente, entonces realmente creo que nos ha ido bien. ¿Se está acercando mucho la gente con la cuestión de la vacunación, de los planes de vacunación que tiene el gobierno nacional? ¿Ha aumentado el número de niños vacunados? Sí, no, realmente sí. Como respondemos nosotros prácticamente por la población que está afiliada al régimen suicidado, creo que nosotros cumplimos con la cobertura permanentemente, permanentemente estamos motivando y con la ayuda a veces de las GPS también podemos impactar lo que tiene que ver con las enfermedades transmisibles. ¿Y con adultos mayores? No, es que creo que nosotros hemos adquirido la capacidad de intervenir todos los ciclos de vida, o sea, incluyendo a la población adulta y a los ancianos. Si se acerca la época invernal y la zona rural, pues a través de esto se ve asfixiado a veces los mismos centros de salud, ¿qué se está haciendo para prevenir también que la gente sepa que hay que hacer? La intervención básicamente es educativa, es educativa y nosotros no nos cansaremos, o sea, porque realmente estamos convencidos de que el cambio de actitud a través de un proceso educativo efectivo es el que nos va a dar el resultado. Doctor, ¿cuántos médicos tiene en estos momentos la ex servida si no prestando el servicio a los monterianos? Mira, por lo menos nosotros tenemos en los corregimientos que son 29, tenemos médicos, o sea, hay cobertura médica en todos, o sea, estamos garantizando la prestación de servicios para toda la población. Y en la zona urbana también tenemos médicos en cada uno de los centros que son suficientes para la demanda de pacientes o de usuarios que vienen a nuestra institución. Nosotros conocemos de su exigencia siempre al médico, ¿qué se tiene para el 2017? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que, bueno, dentro de los planes está un seguimiento o acompañamiento técnico para ir, digamos, disminuyendo las falencias que ellos presentan a veces, ¿me entiendes? Entonces, es necesario hacerle acompañamiento cuando nosotros encontramos, la verdad es que tú eres consciente de que uno exige, uno les exige porque lo más importante, la razón de ser de esta empresa es el usuario. Y entonces ese usuario debe recibir una atención humanizada, oportuna y con buena, y con calidez. Bueno, ¿se está cruzando el tema de las capacitaciones a todo el personal y a todos los médicos enfermeros? Sí, claro, nosotros tenemos, por ende, tenemos que elaborar nosotros un cronograma de capacitaciones, sobre todo que las normatividad en materia de salud es muy cambiante y deben estar informados para no errar, sino tener siempre conocimiento. Doctor Tamara, ¿qué se hace para que una S. Vida Sinud tenga los logros obtenidos y que desde el mismo Ministerio de Salud se den esas notas positivas? Creo que el éxito de eso es el recurso humano que nosotros tenemos comprometido. ¿Y día a día van mejorando en ese recurso humano? Sí, total, total, total. O sea, porque es necesario. O sea, el cliente interno es importante tener en cuenta y actualizarlo y tenerlo al día. ¿Cuáles son las enfermedades que más se presentan ante los pacientes? No, ya como te comentaba, o sea, más que todo son cólicos, que la persona con cálculos, la persona con gripa, con diarrea, las enfermedades comunes, digámoslo así. ¿Listo?